Continuamos con más información aquí en la noche de Canal 26. Tenemos que hablar del acuerdo de granos que recordemos esta semana, el lunes más precisamente, finalmente Rusia tomó la determinación de no prorrogar este acuerdo que tenía con Ucrania para exportar los cereales. Hoy habló a propósito de este entendimiento el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakad Fidan, quien dijo que tener una alternativa a un acuerdo de granos sin la participación de Rusia tendrá un riesgo potencial para la seguridad y tanto la ONU como Turquía estuvieron en ese acuerdo. En una conferencia de prensa, esto lo expresó con su homólogo venezolano, con Iván Gil en Estambul, también dijo en una conversación reciente con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, con Sergei Lavrov, que recibió razones detalladas de la retirada de Rusia del acuerdo de granos. Y por lo que trabajamos, que se esnidieron en esa diferencia de la izquierda de Rusia y Nesquist. Y en sí, mientras que la guerra del Alfredo finales de Rusia quedaron un granos. Y el ministro de Rusia se reunió en los últimos videos de Rusia.